Camiseta número 18, va a comandar el ataque. Su majestad del fútbol pone frente a frente a General Díaz, Cerro Porteño en el comienzo del campeonato. Plausura, esperado torneo a Plausura. Jiménez y su físico, Jiménez protegiendo. Jiménez quiere, pasa, gana, fondo de cancha. Vino el remate, se salvó Cerro Porteño. Qué bien Jiménez hasta el fondo, ganó. Para que Alberto Espino, la de zurda, estrelle ese balón contra la base del poste. Rojas, el centro, le quedó atrás a Torales. El remate, fuera. Se encontró con el rebote. Josué Colmán y remató afuera, perdonó. ¿Por quién el cambio, Giselle, ya sabes? Sí, va a ser Enzo por Enzo. Se va a retirar Enzo Jiménez de la cancha. Enzo Crono por Enzo Jiménez, va Alberto Espino, la fondo de cancha. El centro al área, golpe de cabeza, gol. Muy buena la conexión, Esquino, la Jiménez de Finio Frieto. General Díaz pasa a ganarle a Cerro Porteño, un a cero. Díaz y el córner. Díaz sobre el primer caño, peligrosísimo, rebote. Saca de cabeza, Cerro, el remate abajo, Antoni. Y no la pudo empujar, Oscar Jiménez se salvó de milagro. Cerro Porteño parecía que llegaba el segundo de General Díaz. Mete mucha gente, Cerro Porteño, en el área rival buscando empatar el partido. Le pega Marcos Rivero. Rivero, centro. El arquero que no tiene mucha visual sobre la pelota, pica al esférico, supera a todos y cierra para meter de cabeza esa pelota. Víctor Gustavo Velázquez, en el último suspiro de la primera etapa, lo empata el ciclón, lo empata Velázquez. Ha concluido la primera etapa, uno a uno. Rojas ataca Raúl, sigue Rojas para Raúl. Foto de cancha, centro para Rojas. Está Alfio, tira. En el palo, en el palo. El remate parecía el gol de Cerro Porteño. Se salvó General Díaz. Qué situación, qué buena jugada. Armaron el remate de Alfio. Pegó en el palo. Muy buena acción previa de Roquitas y de Raúl. Va Roquitas, se entrega para Josué Colmán. Se mete Torito Colmán. Colmán le pegó. Se le abrió el remate. Buena posibilidad fabricada por Cerro Porteño. El tiro de Josué Colmán. Se abrió mucho. Jiménez querido coordinar. Jugada corta. Alberto Espino, la Díaz de vuelta. Buen centro al área. Golpe de cabeza, Anthony. Anthony se quedó con ese cabezazo de David Villalba. Armaron aquí en la jugada. Ataca General Díaz. Salió Anthony penal. Penal para General Díaz. Entró Rogério y llegó primer la pelota. Anthony lanza el brazo y lo toca. Penal para General Díaz. Se enoja Anthony Silva. Anthony ha agazapado. Tira Rogério. Va Rogério. Gol. Gol. De General Díaz. ¡Rogerio Leywich! Chocan dos jugadores de Cerro Porteño Torito y Rodrigo Torito lo cabeceó a Rodrigo Que quedó en el piso Ingreso rápido de los médicos de Cerro Porteño Siempre cuando hay este tipo de choques así violentos Lo están retirando en camilla a Rodrigo Me parece que va al vestuario Sí, mandaron a abrir el portón allí de la esquina Y va a ir directo al vestuario Presionó bien Prono y ganó limpiamente la pelota Prono, ¡tira! El bombazo se perdió cerca del palo Rivero que levanta Va a buscar de pecho Churín la va jugando hacia un costado Alfio Oviedo quiere, sigue Alfio Oviedo, marcado por dos Gana Oviedo, ¡qué gran jugada! Oviedo la cruzó Domina Rubén Escobar Muy buena jugada suya, individual Pero termina con un remate Cuando parecía que podía haber buscado el centro Había acompañamiento Aquí lo vamos a ver mejor Aquí en medio de dos Todo Cerro palpitando la definición Y va Riveros, y va al centro El golpe de cabeza defensivo Es el final Lo ganó General Díaz General Díaz Dos Cerro Porteño ¡Gracias!